Debajo, llevamos presa, por favor, permítame su, permítame, ¿quién nos va a revisar? Servidor, adelante, ¿quiere que nos bajemos? Nos bajamos, de favor, sale. ¿Nos va a revisar? Sí. ¿Qué? Porque repitó donde? ¿Me podrá permitir su identificación? Claro que sí, préstame mi... Acá está, está. Que se bajen para que nos revisen, saquen toda su cámara de su teléfono, por favor, para que haya evidencia. Rápido, bájense, rápido, por favor. Con este QTR interviniendo, con este QTR. Hola. Hola, un día. Rápido, rápido. Una persona que me apoya nada más. Sí, para que sea lo más rápido. Eso es falta de respeto, ¿cómo es que no? Es que tienen el... De antemano una disculpa, sabemos que estamos. Por favor. Májigüey, va, márcale. Bueno, ahorita, ¿no? Aquí. Por favor, sigan grabando, por favor, ahí los que tengan teléfono. ¿Ya no falta nadie? No. Va, por favor, señor.